Y después de cuatro meses de labores de estabilización, fue abierto el paso vehicular en el sector La Huesera de Amagá, en la vía que comunica a Medellín con el suroeste antioqueño y con Chocó. Aunque se habilitó el paso durante todo el día, en la zona todavía se adelantan trabajos de manejo de aguas y limpieza, que se calcula irán hasta el 17 de diciembre. Esas labores generarán cierres controlados de pare y siga, pero que no deben afectar la habilitación de la vía. Eso quiere decir que ya no será necesario el desvío por Fredonia, que además de aumentar el tiempo de desplazamiento, afecta también la economía de varios municipios de la región.